bienvenidos a nuestra clase semanal de talmud hoy con nuestro trigésimo cañonazo talmúdico la última suguía que estudiaremos de masejet megila página 25 a y b la cual se llama los versículos prohibidos ok para entender el para entender el contexto de ésta su guía es importante entender la costumbre de cómo era leída la torah y la haftará en la época antigua esto pues para las personas que han estado viniendo con juicio a la clase del rambam es algo que el rambam explica cuando estudiamos y jote fila capítulo 10 y 11 y es que en la sinagoga en las sinagogas antiguas en las sinagogas de la época talmúdica se leía un verso de la torah en hebreo el lector pausaba y había otra persona que se llama el meturgueman meturgueman significa el traductor y el meturgueman traducía el versículo que la persona acababa de leer al arameo que era la lengua común la lengua vernácula de las comunidades judías de los que escribieron el talmud es decir tanto la comunidad judía de eres israel como la comunidad judía de babilonia ambos hablaban arameo dialectos un poquito diferentes de arameo pero 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 el punto era que toda la gente tenía o debía entender lo que se estaba leyendo en la diáspora helenística no existía esta costumbre de meturgueman porque la torah se leía directamente del griego que era el idioma que la gente hablaba los rabinos en su justamente en masaje en megila explican que la torah puede ser escrita en en dos idiomas puede ser escrita en en hebreo y puede ser escrita en griego y esto era para el beneficio de las comunidades diaspóricas sabemos que las comunidades en la diáspora leían la torah en griego desafortunadamente no hemos encontrado ningún sefer torah escrito en griego de esa época de por que las las comunidades diaspóricas de la del mundo mediterráneo fueron destruidas de manera muy violenta en el siglo segundo y también el clima a diferencia de de los rollos del mar muerto no de la gran mayoría pues el clima de la gran mayoría de estos lugares no es muy conducente a preservar pergamino por 2000 años posiblemente yo creo que hay una buena posibilidad que algún día en egipto que tiene un clima muy muy seco muy similar al de Eretz Israel algún día encontremos un sefer torah original escrito en griego dado pues que alejandría y las ciudades griegas de egipto eran el corazón de la diáspora helenista ok entonces esta costumbre de leer con traducción con meturguemán se mantiene más o menos hasta la época del rambam hasta el siglo décimo siglo decimosegundo la única comunidad que mantiene esta costumbre son las comunidades yemenitas tradicionales que tienen un sistema de targum muy interesante ellos hacen un trip un doble targum la torá se lee en y luego una persona lee el versículo en arameo y luego una persona lee el tafsir que es la traducción al judeo árabe ok en las comunidades yemenitas han mantenido esta tradición es mi opinión es mi opinión es mi opinión que las comunidades que todas las comunidades judías deberían especialmente en la diáspora deberían reactivar este sistema de targum pero adaptado a sus a sus idiomas nativos el único caso que conozco es el de la jahura shrivel de guayaquil que ellos pues cuando comenzaron su estudio litúrgico y comenzaron con su sefer torah pues tuvimos una larga charla un largo estudio y los convencí pues de seguir este método que yo creo que es un método bastante envidiable porque pues no todo el mundo hoy en día sabe hebreo y el punto de ir a la sinagoga o sea yo puedo rezar en cualquier lado yo cumplo con mi obligación de rezar yo recen la sinagoga recen mi casa recen el camino yo no necesito ir a una sinagoga a rezar el principal objetivo de reunirse en una sinagoga aparte pues de crear lazos sociales que permiten una vida comunitaria es el de reunirse para leer la torah para estudiar la torah y si pues yo no entiendo lo que estoy leyendo pues es un ejercicio en es un ejercicio pues de misticismo pues alguien le da cosas que yo no entiendo y pues me siento tremendamente piadoso y santo pero pues el punto de la torah no es oírla el punto de la torah es entenderla la torah fue dada en hebreo no, no, en teoría, en hebreo la torah fue dada en hebreo ahora eso es indiscutible si, toda traducción es una toda traducción es una traición como en italiano la palabra tradutore y traditore traidor y traductor tienen solamente una letra de diferencia pero los rabinos determinaron que es más importante que la gente entienda el punto de la torah así pues se pierden algunos matices ok entonces si el idioma de la torah siempre va a ser el hebreo es imposible ser un judío serio sin saber algo de hebreo ok pero aquí estamos hablando o sea, las sinagogas tienen que ser lugares para los judíos serios y para aquellos que no son tan serios esto es una Beth Knesset es una casa de reunión y pues la sinagoga no solo si las sinagogas se quedan solo para los rabinos entonces vamos a vamos a vamos a estropear el 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 instinto el instinto democrático de los rabinos los rabinos lo que querían era democratizar el estudio de la torah y si esta vaina se vuelve otra cosa elitista como en la época de los cohanín pues entonces estaríamos traicionando el espíritu rabinico ok bueno, entonces ese es el contexto ese es el contexto pasamos ya a nuestro texto es lo que dice la Mishnah Mahaseh Rubén el hecho de Rubén es decir el el pasaje de la torah en el que Rubén en el que Rubén tiene relaciones sexuales con Bilhah la concubina de su padre Nicraín Nicra es leído de la torah en hebreo Relome Targem pero no es pero no es traducido ok entonces aquí vamos a hablar un poquito de censura rabínica y los rabinos como efectuaban esta censura la efectuaban a través de determinar que era traducido y que no era traducido Mahaseh Tamar Nicra un metal game el asunto de Tamar es decir capítulo 38 de el capítulo 38 del Génesis Nicra un metal game es leído y es traducido a pesar pues de que ambos son anécdotas de corte cierto no aptas para menores de edad pero el Talmud va a explicar por qué en el caso de Rubén no traducimos y en el caso de Judá sí traducimos Mahaseh Egel Harishon la primera narración del Becerro de Oro Nicra Umeturgam es leída y es traducida y la segunda Nicra es leída pero no es traducida la bendición sacerdotal el hecho de David y Amnon Amnon es uno de los hijos de David viola a Tamar su media hermana y luego Abshalom lo manda a matar Nicra y Belome Turgam son leídos pero no son traducidos aquí estamos hablando tanto de textos de la Torah como de textos de la Haftarah la Haftarah la sección de los profetas que es leída todas las semanas en la sinagoga también era traducida por un Meturgamán En Maftirín la Merkabah no utilizamos el primer capítulo de Ezequiel la visión de la carroza como una Haftarah de Rabí Yehudá Matir y Rabí Yehudá lo permite esto es curioso porque justamente la Merkabah es la Haftarah tanto para Sefaradim como para Ashkenazim para la fiesta de Shavuot para el primer día entonces al parecer Rabí Yehudá ganó esta disputa Rabí Eliezer Omer Rabí Eliezer dice En Maftirín de Jodá Yerushalayim no leemos la Haftarah del capítulo decimosexto del libro de Ezequiel el cual es tremendamente agresivo es una de las infectivas más agresivas en contra del pueblo de Israel esta es la Mishnah preguntas ¿cuál es la razón o fundamento para no traducir? ya el tal mundo lo va a explicar ok ya 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 lo van a explicar pero son cuestiones de censura censura moral o sea el texto se lee en hebreo el que lo entendió en hebreo lo entendió en hebreo pero son asuntos vergonzosos que no necesitamos pues ponernos a traducir ok ahora yo no sé si sean hechos históricos o no el hecho es que están en la Torah entonces la comunidad que lee pues lee el texto pero necesariamente no se ve obligado a hacer textos difíciles más accesibles ok que lo hacemos todos a ver o sea nadie de ustedes se va a poner a leerle por ejemplo el cuento de Lot teniendo relaciones sexuales con sus hijas a sus niños de cuatro años eso está tan en la Torah como amarás al prójimo como a ti mismo o las leyes más pues excelsas como educadores como padres como rabinos todos de cierto modo tratamos de presentar la cara más amable del texto y en el caso pues si en este caso los rabinos lo que están diciendo no es que se que se censure completamente sino sino que no se traduce o sea se lee en hebreo el que lo entendió lo entendió y no es muelo rabinos no ocultaron la pronunciación del Shema Meforash el Shema Meforash ya para la época del segundo templo se había perdido es lo que nos dice nuestra tradición después del primer exilio la tradición del Shema Meforash se fue perdiendo y era cada vez más había menos personas que tenían una tradición autorizada de cómo se pronunciaba el nombre y también y esto es algo que yo creo que nosotros todos podemos sentir un poco de simpatía los rabinos también o sea los líderes del segundo templo también estaban hartos de que cuanta secta loca aparecía en el medio oriente comenzaran a robarse el nombre y a utilizarlo que es lo que pasa hoy con abran su facebook abran el internet cuanta secta cristiana loca pseudocaraítas caraítas evangélicos mesiánicos netzaritas y todo es todo es jehová esto y lo otro y ni adonai y hay mieloim o mieloim con n entonces frente a frente a a esta desacralización desacralización porque desafortunadamente todas las sectas locas al parecer desde el comienzo de la humanidad han estado obsesionadas con el judaísmo de que grupos adoptaran ideas y lenguaje judío para expresar ideas que no eran judías entonces en ese sentido el nombre se comenzó a restringir y a restringir y a restringir hasta que la tradición correcta de cómo pronunciarlo desapareció del todo ok pero no o sea pero no fue no fue un acto voluntario de censura fue una síntoma inevitable de una crisis histórica donde cada vez había menos gente que tenía una tradición fidedigna de cómo se pronunciaba el nombre continuamos con la Gemara Gemara Tanó Rabanán enseñaron nuestros rabinos Yashnikrin Umetargemin hay versículos que se leen y se traducen es decir que son la gran mayoría Ve Yashnikrin Velo Umetargemin y hay aquellos que son leídos pero no son traducidos Ve Yashnikrin Velo Umetargemin y hay algunos que ni son leídos ni son traducidos esta esta última esta última parte versos que no son leídos y no son traducidos aparece no aparece en varios manuscritos en varios manuscritos talmúdicos esta veraitá aparece mocha yo creo que hay buenos razones para para suponer que ambas ambas hipótesis de que esta es la forma original de la veraitá o o de que no ya vamos a ver cuando lleguemos al final de que posiblemente de que estamos hablando estos son estos son los versículos que son leídos y son traducidos y la memónica para recordarlo es betlametet ainkunun na nun shin pei he ok estos son como vamos a ver versículos muy problemáticos que a pesar de ser muy problemáticos no son censurados es decir son leídos y son traducidos ma'asebereshit el primer capítulo del génesis es decir el el recuento de la creación nikra un mekturgam es leído y es traducido esto es obvio como así como como no vamos a traducir ma'asebereshit ma'hu de teima cual podría ser el problema cual podría ser el problema que nos llevaría a pensar que no traducimos ma'asebereshit atu lish uley male mala male mata umalifnim umale ahor porque este texto lleva a la gente a preguntarse que hay por encima y que hay por debajo y que hay antes y que hay después y que hay antes kamash malan por eso es necesario que esta veraita venga y nos enseñe y nos diga específicamente que bereshit es leído y traducido entienden entienden la figura del argumento hablen ahora no callen para siempre porque hay veinte de estos argumentos uno después uno detrás del otro ok esta es la estructura de un argumento pshita ma'hu de teyma kamash malan yo cito una ley rabínica en este caso se lee y se traduce génesis génesis uno ok luego digo pshita esto es obvio o en buen fresa da da cierto de luego ofrecemos porque no es tan de ma'hu de teyma que significa que habríamos de decir entonces y lo que sigue a continuación es una explicación de por qué no es tan obvio lo que dice la ley y termina con kamash malan que traduce por ello debemos enseñarlo ok entonces el argumento es génesis uno dicen los rabinos génesis uno se traduce y se lee pshita ¿por qué no habríamos de leerlo? ma'hu de teyma ¿cuál es el problema? porque la gente va a llevar porque la gente se va a enredar y van a comenzar a preguntarse ¿qué hay encima? ¿qué hay debajo? ¿qué hay después? ¿qué hay kamash malan? por esto debemos enseñar que génesis uno es decir hay una contra una contra corriente rabínica y esto haberín no para sonar como disco rayado pero de nuevo vayan ustedes hoy en día hay un montón de grupos en facebook y en internet que son una perdedera de tiempo debates cristianos y judíos debates nezaritas y ¿cuál es la verdadera de tiempo? que todos son argumentos sobre este texto y la gente se mete unos enredos la cosa más impresionante y cómo puede ser esto y qué pasó en el primer día y en el segundo día y lo tratamos de armonizar con con Stephen Hawking y lo tratamos de armonizar con Einstein y lo tratamos de armonizar con Darwin y los rabinos en esto tenían una actitud profundamente pragmática lo más importante de la Torah son las leyes no las narrativas las narrativas son importantes si no no serían parte de la Torah pero la especulación metafísica la especulación metafísica de qué hay más allá de qué hubo antes qué hubo después qué hubo antes de Dios después de Dios qué pasará al final de los siglos todo esto era algo que a los rabinos del Talmud les daba alergia a la inmensa mayoría de ellos ¿por qué? porque esta gente eran abogados esta gente lo que quería era que la gente viviera vidas buenas organizadas acá el templo acaba de ser destruido los romanos están que nos exterminan para qué nos ponemos a pensar sobre la sefirot y la naturaleza del alma y todas esas pendejadas cuando lo que tenemos que hacer es sobrevivir entonces existe en la literatura rabínica clásica una vena anti antimetafísica muy fuerte muy fuerte que luego cuando aparece la cabalá en el siglo 13 acaba siendo subvertida y en mi opinión hemos perdido los últimos siete siglos hablando de cosas que nadie puede ver y que nadie puede experimentar mientras que lo más central de la Torah que son las mitzvot en muchos casos han sido abandonadas o se han vuelto algo tan esotérico que nadie puede cumplirlas entonces esto bereshit volviendo a nuestra veraita bereshit es esta bet así es que funciona este memónico bet es bereshit ma'asey lot ushteyb notav la cuestión de lot y sus dos hijas génesis 19 lot cree que el mundo ha sido destruido sus hijas lo emborrachan y se acuestan con él nikra un meturgam es leído y traducido he aquí la lamed pshita obvio que lo leemos ma'u de teima cual que podemos decir nikush lichvodot de abraham que este texto lo deberíamos haber censurado por el kavod por el honor de abraham al fin y al cabo lot era como el hijo de abraham hasta que aparece en ishmael y isaac lot era lo más cercano que tenía kamash malano por eso necesitamos esta ley que nos dice que la cuestión de lot es leída y traducida manase tamar y juda nikra un meturgam la cuestión de tamar y juda génesis capítulo 38 tamar es la 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 nuera de y juda sus dos hijos mayores mueren después de casarse con ella y juda se niega a entregarle al tercer hijo tamar engaña y juda tamar engaña y juda tiene relaciones sexuales con él se disfraza de una de prostituta y de ahí viene la mayor parte de la tribu de juda ciertamente las partes importantes david y por supuesto pues toda la línea davidica proviene de perez que es el hijo de esta relación un poco problemática inusual entre tamar y juda ok nikra un meturgam es leída y es traducida shita obvio bajo de tema porque no habría de serlo lejushlich vodod y juda porque nos deberíamos preocupar por el honor de juda kama shbalan por eso necesitamos enseñarlo shib hei hu de ud más aún este este toda esta cuestión acaba siendo una positiva acaba siendo una una alabanza para juda porque porque al final él dice reconoce que ha hecho mal reconoce que tamar está justificada en haber hecho lo que hizo y de cierto modo todo acaba bien ok fijan estas cuestiones si ves que están en una si ves que están en una en una fuente distinta estas son veraitot es decir hay tradiciones rabínicas antiquísimas de que estos pasajes a pesar de que eran vergonzosos eran leídos y traducidos lo que el talmud está haciendo aquí es tratando de encontrar razones por las cuales estos pasajes son problemáticos pero que al final de cuentas es una veraita es una tradición y es una tradición que seguimos y bueno vamos entendiendo cómo funciona el acróstico cierto Bereshit Lo Tamar Egel etc Manaseh Egel Harishon la cuestión la primera cuestión del becerro de oro Nikra U Meturgam es leída y es traducida Pshita obvio bajo de tema por qué no habríamos de enseñarlo porque nos debemos de preocupar por el honor de Israel por eso justamente debemos enseñarlo porque tenemos buenas razones para no hacerlo más aún tenemos un argumento positivo de por qué si debemos leerlo porque esto al final fue capara fue fue una fue una transgresión por la cual el pueblo de Israel pudo hacer Teshuvah las maldiciones las maldiciones y las bendiciones para 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 hay varias 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 grupos de maldiciones y bendiciones son leídas y son traducidas Pshita obvio majo por qué por qué por qué no habríamos de leerlas porque vamos a asustar a la gente son las maldiciones y muy interesante ¿cuál sería la razón por la cual nosotros no debemos no deberíamos traducir esto para que la gente no sirva a Dios por miedo y esto es uno esto por eso aún así es explícitamente por esto debemos enseñar esto explícitamente pero pero esta contracorriente es bien bonita porque muestra en mi opinión una de las venas más profundas del judaísmo y es que el ideal el ideal es servir a Dios sin esperar recompensa ese es el ideal el ideal del judaísmo es servir a Dios no por miedo ni por ganas de recibir una recompensa sino por amor a Dios mismo ese es el ideal ahora el judaísmo también es pragmático el judaísmo entiende que al fin al fin al fin del día si yo que la gente obedezca a Dios por miedo o que no lo obedezca preferible que obedezcan a Dios por miedo eso también es una posibilidad pero no es el ideal no es el ideal del pueblo judío no es el ideal de la religión judía y de nuevo yo creo que esta subía tiene un eco muy profundo en nuestra yo creo en el en el desarrollo de las comunidades emergentes porque yo veo desafortunadamente mucha gente diciendo que quiere ser judío para atraer bendición para que Dios me quiera más y ese no es el punto el punto el punto de ser judío el ideal de ser judío no es ni para atraer bendición ni para que Dios me quiera más o sea si si me va muy bien y Dios me quiere más pues fantástico pero ese no es el punto y ciertamente el punto no es no es para que la gente piense que soy judío o para que me lleven a Israel o para que me 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 mantengan en una yeshiva como zángano ese no es el punto la cuestión de Amnon y Tamar es leída y es traducida la cuestión de Absalom es leída y traducida Shita obvio Maju de tema porque no habíamos de leerlo porque nos preocupamos por la gloria del rey David así nos preocupamos por la regla del rey David esto es algo explícito que debemos seguir la cuestión de la concubina en que es la última historia del libro de los jueces es una de las historias más horripilantes no solo de la biblia sino de toda la literatura universal o sea los mitos griegos más sanguinarios se quedan corticos exacto es leída y es traducida Shita obvio porque nos preocupamos por el honor de la tribu de Benjamín que quedan muy mal paradas la tribu de Benjamín quedan como unos rufianes horribles al final de esto Kamashmalan aún así debemos hacerlo y por último este este capítulo 16 de Ezequiel Jodá et Yerushalayim et Toboteha hazle saber a Jerusalén sus abominaciones Mikra umet orgam es leído y es traducido Shita esto es obvio y esta veraita es enseñada para diferir de la opinión de Rabí Eliezer que piensa que no de Tania porque le enseñan una veraita ocurrió una vez que un hombre que estaba leyendo la Biblia al frente de Rabí Eliezer y leyó este capítulo Jodá et Yerushalayim et Toboteha informa a Jerusalén de sus abominaciones Rabí Eliezer que aquellas personas que llevan estudiando un poco conmigo saben que no era ninguna perita en dulce Amarlo le dice a este hombre Tanto quieres ver las iniquidades las abominaciones de Jerusalén Ve y revisa las abominaciones de tu propia madre Revisaron Revisaron y encontraron que esta persona tenía un pedigrí oscuro que la mamá tal vez no había hecho las cosas correctamente A no Jodá Jodá esto es el menor de los insultos lo que se viene es Candela esto es posiblemente una de las subyod más explícitas del Talmud primera parte termina aquí estos son los versículos que de acuerdo a la tradición a pesar de ser problemáticos son tanto leídos como traducidos preguntas Shmuel tienes que ir a revisar el artículo Rabi Elías era uno de los tanas más complicados exacto se leen y se traducen a pesar de ser problemáticos dado que hay otros versículos que son también problemáticos pero no se traducen segunda parte y estos son los que se traducen y no son los que se leen y no son traducidos Rabadán Simán y su la forma para recordarlos es la palabra Rabadán Resh Aymbe Daledna ok y aquí ya comenzamos a revisar las partes de la Mishnah Magasel Rubén la cuestión de Rubén y Bilhá es leída pero no es traducida era una anécdota de Rabi Janina Ben Gamliel que fue a Kabul esto no es Kabul Afganistán sino Kabul en la Galilea y el lector en la sinagoga estaba leyendo de Génesis 35 Bajhi Bishkon Israel pues ya aquí nos va a tocar hacer trabajo serio con Tanajim entonces ¿saken sus Tanajim? ¿haberín? ok esto es Génesis 22 y ocurrió que cuando Israel se asentó en esa tierra y fue Rubén y se acostó con Bilhá la concubina de su padre y escuchó Israel y fueron sus hijos 12 entonces el Hassan estaba comenzando a leer este versículo Génesis 35 22 de Amarlo la Meturgeman el que lee en Hebreo y el que lee en Arameo son dos personas muy diferentes ok y le dice la Meturgeman Hefsek detente al titargem el aharon solo traduce la última parte la última parte de del versículo que es y fueron los hijos de Jacob 12 entonces no se traduce toda la cuestión de de Rubén con Bilhá los sabios lo alabaron por ello segunda parte la segunda narración del 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 de Cerro de Oro es leída pero no es traducida sigue la pregunta natural ¿cuál es la segunda narrativa? min vayomer Moshe ad vayar Moshe es decir éxodo 32 21 a 25 que es justamente la excusa la excusa de Aarón ¿cierto? cuando Moshe baja ve a la gente bailando alrededor del becerro destruye las tabletas todo eso se lee y se traduce ¿qué es lo que no se qué es lo que se lee pero no se traduce la la excusa ok que es lo que Aarón dice ¿qué hiciste este pueblo? Moshe no me fastidies esta gente es muy mala haz para nosotros un Dios que vaya frente a nosotros quizé Moshe ha ish asher el anu me eres mis porque el hombre Moshe que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ocurrió mayomer la gente le dice traigan oro etc esto es lo que no se traduce un pequeño paréntesis Tania aprendemos aprendemos en una veraitá Ravishimon Ben Elazar Omer Ravishimon Ben Elazar dice siempre una persona debe ser cuidadoso en sus respuestas porque la respuesta que le dio Aaron a Moshe Parcú Jaminim los herejes han deducido muchas cosas She Nehemar pues está dicho la la excusa de Aarón cuál es no hermano pues yo eché todo el oro ahí en el fuego y salió ese becerro literalmente y lo eché en el fuego y salió este becerro háganme el favor qué casualidad porque esto era una cuestión complicada para los Minim para los herejes porque en ese caso cierto si a Harán estuviera diciendo la verdad cuál es la consecuencia teológica de ello que Dios quería que hubiera un becerro de oro ahora por supuesto esto no fue lo que pasó Birkat Kohanim La veraja de los Kohanim Nikrin Velometar Gemim se lee y no se traduce Naitama por qué razón Nishum Dichtiv porque está escrito esto es en número 6 Isa Isa Donai Panaveleha Vihune Levantará Hashem tu rostro esto no lo entiendo muy bien de acuerdo a Rashi esto es para no generar envidias para no decir que Dios favorece de cierto modo al pueblo de Israel esta es la teoría de Rashi el Talmud definitivamente esto es todo lo que nos da a menos de que haya partes que hayamos perdido en los manuscritos pero esta es una de las mejores explicaciones pero en mi opinión no es una explicación completamente satisfactoria la cuestión de David y Amnon no es leída y no es traducida que dejaba Marta pero un momento nos acabas de decir en la en 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 la veraita pasada que la cuestión de Amnon y Tamar es leída y es traducida entonces cual de las dos es la acacia no es no es difícil el hijo de David ahí no traducimos cuando está escrito simplemente Amnon ese si lo traducimos entonces estos son los versículos que se leen pero no se traduce preguntas exacto los que no entendían hebreo se quedaban se quedaban pasmaditos ojo 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 la verajada de los coanimes shaharit se debe leer solamente en hebreo esta es una de las pocas cosas esta es una de las pocas cosas que es intraducible no 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 es decir no es intraducible en el sentido de que es una de las pocas cosas que si yo lo digo en la lengua vernácula no cumplo mi obligación esto ya lo estudiamos cuando estudiamos la salajot de Rambam el que quiera ir a revisarlo es el capítulo 14 y capítulo 15 de Giljote Filá del Rambam pero ahí es porque la Torah dice de manera explícita así bendecirás a los hijos de Israel en esa palabra así cierto así y no de otro modo así en estas palabras exactas que te estoy diciendo ok aquí estamos hablando de cuando yo llego a ese pasaje cuando estaba leyendo para Shadna en deutero en números entonces en ese caso no se traduce ok Juan Guillermo que no entiende lo de la bendición de los cubanib la respuesta que da el Talmud es muy extraña dice ¿por qué la bendición no se traduce? y simplemente dice porque está escrito Isa porque está escrito levantará Rashi dice que es para no suscitar la envidia de otras personas otra opinión que se me ocurre es esto teológicamente es problemático nosotros sabemos por ejemplo Javerim que la gente en Auschwitz a veces tenía minar había gente en Auschwitz que no rezaba y había gente que era atea y había gente que perdió eso fue en Auschwitz pero igualmente había minianim en Auschwitz y esta gente recitaba en este pasaje imagínense lo que es recitar este pasaje en Auschwitz Isa donai pan eleja vijuneka levantará su cara Hashem para ti y te dará gracia este verso este verso comparado con la situación histórica del pueblo de Israel suena mentiroso esa se me ocurre una segunda teoría diferente a la de Rashi de por qué de por qué este versículo no se traduce porque no siempre Dios eleva la cara del pueblo de Israel y le muestra gracia históricamente sabemos que esto es cierto Moisés nunca me respondiste sobre los mesusot Manuel te estuvo buscando no ya la plata se fue ya esa oportunidad se perdió es más Adal debe estar volviendo mañana para las personas que pidieron mesusot Adal vuelve mañana yo creo que esta semana ya todos están recibiendo su mesusa los que pidieron mesusot de Argentina ok no entiendo Shaul como así no los humashim los humashim son un privilegio que tenemos de vivir en la época de la imprenta ok alguien aquí tiene un tanaje en hebreo ok una foto y ya te harés esposarás a una mujer me ish aher que está escrito cuál es la siguiente palabra que está escrita en la Torah yish yish lena si yo quiero hay un sefer Torah si yo abro un sefer Torah esa es la palabra que va a estar escrita en un sefer Torah ahora cuando yo leo un sefer Torah digo esta palabra yish es no la respuesta es yo digo la palabra ishkavena no encuentro ok un momentico quiero mostrarles a los javerim quiero mostrarles a los javerim cómo se ve esto en un tanaj la toishgalena y tapen en las orejas a cualquier niño menor de edad que esté por ahí significa lo que en inglés significa to fuck es un verbo muy fuerte desposarás a una mujer y otro hombre se la es un verso muy fuerte ok entonces eso es lo que nos dice el talmud enseñaron nuestros rabinos todos los versículos escritos en la torah lignay que son profundamente negativos los tratamos de mejorar que ganó por ejemplo ishgalena se la cuenta y pone ishkavena otro varón saco se acostará con ella es un eufemismo esta segunda palabra ishkavena no está escrito en la torah no está escrito en la torah lo que aparece en la torah es esta palabra es la primera pero cuando nosotros leemos el texto leemos una palabra completamente distinta no ishkavena no ishgalena es la palabra fea ishkavena es un eufemismo en la torah está escrito ishgalena ok pero se lee ishkavena esto es lo que se llama un kri ketiv que es un kri ketiv un kri ketiv es una palabra que está escrita de un modo pero tenemos una tradición de leerla de un modo completamente distinto ok entonces hay varios ejemplos estos son ejemplos muy dramáticos pero posiblemente el kri ketiv más famoso de toda la torah es yur hei bab hei yur hei bab hei es un kri ketiv que nosotros leemos siempre como adonai ok y esto muestra la ridiculez de estos grupos de estos grupos que pretenden leer la torah sin las tradiciones nosotros hemos sido los guardianes de este texto por dos mil por más de dos por tres mil años y lo hemos y lo hemos preservado de acuerdo a nuestra forma de de acuerdo a nuestras tradiciones no creerlo al pueblo judío de cómo se debe interpretar este libro pero confiar en que el texto que tenemos es un texto confiable es absurdo ¿por qué? porque aquí vemos que el pueblo judío se ha tomado ciertas libertades con el texto el texto escrito dice una cosa pero lo que se lee en la sinagoga es algo completamente diferente versículo versículo capítulo 28 deuteronomio 28 capítulo 27 tenemos el mismo el mismo el mismo ejemplo capítulo 28 con las aflicciones de Egipto y la palabra que aparece en la Torah es O-Falim O-Fal en hebreo significa traseros pero es traducido como Tahrim hemorroides Dios Dios te va a castigar con cústulas en el trasero meh hemorroides o sea yo creo que aquí Shihin es una palabra amplia ¿dónde están estos Shihin? ¿dónde están estas ampollas? están en el fundamento eh 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 de nuevo ¿cuál es la palabra que aparece en la en la en 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 ¿cuál es la palabra que aparece en la Torah O-Falim? eso es lo que aparece en nuestro cifre y Torah pero ¿qué es lo que leemos? Tahrim hacemos una censura ¿ok? continuando rapidito rapidito eh segundo libro de los reyes capítulo sexto versículo veinticinco estamos hablando de la conquista de Samaria y que dice va-hi-raf gadol besomron una gran hambruna en Samaria ve-jinet sarim aleja ad-heyot rosh jamor beshimonim hasta que se vendía la cabeza de un de un burro por 80 monedas de plata berroba jacav herionim esto es un cuarto de cav que es una medida de herionim que son herionim que es la palabra que aparece en la Torah herionim es caca de pájaro pero la palabra que leemos es divionim hojas secas hojas secas ok entonces todos estos textos ah aquí aparece este texto entonces si ven bueno acá aparece el revés pero la palabra aquí aparece ishgalena y en un tanaj bien impreso aparece en el paréntesis como se debe leer entonces hay un proceso de autocensura interna incluso en la misma lectura de la Torah reyes 2 capítulo 18 versículo 27 es es Rav Sheka el faraón ataca a Israel y que es y que es lo que Rav Sheka les dice al pueblo de Israel que tienen que hacer lejor et har comerse su propia la última línea de el coronel no tiene quien le escriba cierto lejor et har hay hay una palabra muy fuerte en hebreo y beber sus propios orines y como como debemos leer esto comer su excremento una palabra una bonita una palabra más bonita y beber el agua de sus pies es un eufemismo tenemos o sea nos estamos quedando sin tiempo Jaberim pues tenemos otro ejemplo que es lo que nos dicen todos estos ejemplos que hay palabras de la Torah que nosotros no leemos y no traducimos ¿por qué? por eufemismo ok 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 por último Amar Rav Nahman dijo dijo Rav Nahman col litznuta asira barmi litznuta de abodazara de sharia toda burla burla baja cierto humor bajo feo está prohibido salvo la burla a los ídolos ¿por qué? porque está escrito en Isaías 26 que Isaías 46 Karabel Karasnevo cierto estos son descripciones de los ídolos Bel era el ídolo de los del norte está hablando aquí de de que se agachan cierto de Bel se agacha el otro se arrodilla está hablando de que estos dioses ni siquiera pueden ni siquiera pueden tener un movimiento estomacal Uhtiv y está escrito en Isaías Karasoh Karab Yahdav Lo Yahlum Alemasa cierto tienen su barriga llena pero ni siquiera pueden vaciarla tenemos luego un ejemplo de Rabi Anay algo muy similar donde nos burlamos donde donde el Tanaj utiliza un lenguaje muy fuerte para burlarse de un de 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 dioses paganos paganos Amar Rav Juna Bar Manoj dijo Rav Juna Bar Manoj Mishmei de Rav Acha Brei de Rav Ica el nombre de Rav Acha el hijo de Rav Ica ¿Está permitido a un israelita decirle un idólatra? Toma tu ídolo y métetelo en el Shintav ¿Qué es el Shintav en arameo? Adivinen Exacto en buen yidish Toma tu ídolo y métetelo por el Tujes El Talmud está lleno de cosas maravillosas Amar Rav Ashi dijo Rav Ashi Haiman de Sana'e Shum Nei Shareley Le Bazoie Be Gimel Veshin Una persona cuya reputación sea tan mala está permitido insultarle diciéndolo con Gimel y Shin Estos son insultos talmudicos bastante exóticos hay varias teorías uno es de acuerdo a Rashi dice Gala Shaita Gala Shaita significa una persona un adultero hay otras lecturas en otros manuscritos donde no aparece Gimel Shin sino Bet Gimel Dar Girta hijo de Girta de no si tú piensas que los cristianos son idólatras te va a tocar mudarte a Arabia Saudita que va a ser muy complicado para ti poder vivir no puedes comerciar con ellos no puedes comer con ellos no puedes vivir con ellos estamos hablando aquí de ídolos en el sentido clásico de la palabra Gimel Bar Gimel significa Bar Girta significa hijo de mala madre los insultos han cambiado muy poco ya sea en arameo en inglés o en español mientras que una persona que ha de ser alabada se puede se le puede alabar en este lenguaje que Dios ponga bendiciones en tu cabeza con esto acabamos una su guía bastante interesante que espero les comunique la importancia del pueblo de Israel como los guardianes de la Torah cierto nosotros somos los que hemos guardado este texto por 3000 años decir que el texto que nosotros tenemos es cierto pero pero que nuestra interpretación es incorrecta es algo que se cae por su propio peso leonardo justamente este 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 es el problema en hebreo antiguo había malas palabras pero una vez estos textos se vuelven el tanag se vuelve en la biblia los rabinos hicieron un esfuerzo muy detallado de tratar de expulgar estas palabras del texto o de tratar de encontrar palabras un poco más elegantes ok hoy en el hebreo moderno hoy en el hebreo moderno no la shonharra es chismes y no tiene nada que ver con la shonharra en hebreo moderno hay la inmensa mayoría de las groserías provienen del árabe o del ruso o del inglés hay muy pocas groserías autóctonamente hebreas el yiddish tiene una inmensa cantidad de insultos y groserías y esto proviene justamente de 2000 años de asumir que el lenguaje hebreo de la torah es lo que se llama la shon aquí es decir una lengua limpia donde es un texto que no contiene groserías como vemos la torah contiene algunas groserías que fueron expulgadas por los rabinos que tengan una hermosa semana nos vemos mañana en la clase del rambam lejitraot shalom chau chau Gracias.